Sofía Suescun desvela por fin si va a casarse con Kiko Jiménez el próximo año. Tras convertirse en la primera concursante confirmada de superviviente Solestar y después de haber pasado unos días junto a su pareja en Honduras, Sofía Suescun ha llegado a Madrid. Visiblemente cansada, pero con una sonrisa en la cara, la influencer ha asegurado que su reencuentro con Kiko Jiménez ha sido muy bonito. Sin embargo, cuando le han preguntado si piensa casarse o no con su pareja, ha sido muy tajante al respecto. Tal y como ha asegurado la propia Sofía Suescun ante las cámaras de Europa Press, a pesar de la emotiva petición de Kiko Jiménez en Honduras, ella, no es de bodas. Es una forma de decir todo lo que te ama, el, quiero todo contigo, tampoco hay que llevarlo a cabo. Es una expresión al final, no, si llega el día que llegue, pero vamos, es que no tiene ningún sentido una boda. Es quiero todo contigo, sin más. Sofía Suescun confirma que, por ahora, no va a casarse con Kiko Jiménez. Hace unos días, Sofía Suescun se trasladó hasta Honduras para darle una sorpresa a Kiko Jiménez. Sin embargo, lo que menos se esperaba la influencer era que su pareja le fuera a pedir matrimonio delante de toda la audiencia de Telecinco. Ya lo sabía, pero me he dado cuenta aquí que eres la mujer de mi vida. Quiero que seas la madre de mis hijos, también que nos casemos, como nos gustaba a ti y a mí y lo siento Maite, pero va a pasar. Es lo que hay. Sin embargo, esta situación se puso aún más tensa cuando Carlos Sobera le pidió a Kiko que hincara, la rodilla, para pedirle matrimonio al amor de su vida. No tengo nada, no tengo nada, aseguró el concursante entre risas. Por su parte, Sofía Suescun se opuso totalmente a que Kiko Jiménez se arrodillara ante ella, no hace falta. No me gustan a mí esos compromisos, ni las situaciones, ni la tensión. Yo soy feliz con él desde el principio. Mi amor se ha ido transformando a unos niveles que para mí es una persona muy importante, añadió la influencer a continuación. De esta forma, ha dejado claro que su amor ya lo suficientemente fuerte y no necesitan firmar ningún papel. Como era de esperar, este momento no ha pasado desapercibido para los medios de comunicación de nuestro país. Tanto es así que, nada más poner un pie en España, Sofía Suescun se ha visto obligada a aclarar esta situación. Si llega el día que llegue, pero vamos, es que no tiene ningún sentido una boda. Es quiero todo contigo, sin más, ha asegurado la actual pareja de Kiko Jiménez. Además, y antes de poner fin a sus declaraciones, Sofía Suescun ha compartido con la citada agencia de noticias cómo ha visto al concursante. Kiko está fuerte y las críticas le dan igual. Estábamos tranquilitos. También ha aprovechado la ocasión para desmentir, entre risas, haber tenido una noche de pasión con Kiko Jiménez. Hacer el amor en el Caribe imagínate, pero no es el caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!